Y en este viajecito que estamos haciendo, ya viajamos a Dubái, ¿no? Porque estuvimos con Gabriel Vanelli, que estuvo en la COP28 de Dubái. Estamos conectados con María José Rutilo de Zapatillas Verdes vía Skype. Y también nos vamos de paseo a Rosario, a Santa Fe. Ahí está Delfina Díaz Nieva. Delfina nos está escuchando también ahí por nuestro canal de YouTube, por la página web, ecomedios.com, por la M1220. Bueno, muchísima gente que se suma, que pregunta, que participa. Ella es hija del fundador de Ceral.com.bar, con muchísima información y muchísima buena onda nos atiende el teléfono. Bienvenida, Delfina. ¿Cómo te va? María José y quien te habla, Adrián Filinich. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás vos? Hola, gracias por aceptar la nota. Lo primero, felicitarlos por el esfuerzo que debe haber sido desde el día cero armar esta empresa. Lo visionario que fue tu padre y toda la gente que laburó desde el principio. Y queremos saber la historia de los productos que están buenísimos, que los consumimos, que son súper sanos y son inclusivos. Y después vos me vas a explicar por qué. Ah, dale. Porque es normal hablar de celiaquía y algunas enfermedades que antes no eran tan comunes. Pero queremos saber la historia de cómo nació la empresa. Claro, bueno. Sí, en realidad mi padre como que su intención era más que nada satisfacer la demanda de productos dietéticos. Entonces, hoy en día toda la marca tiene productos reducidos en calorías, que sería dietético light. Y bueno, después empezamos a cubrir necesidades más específicas, como por ahí lo que es la diabetes o la celiaquía. Entonces, hacemos más productos con requerimientos más detallados, ¿no? Y bueno, la mayoría de los productos también son altos en fibra, como para mejorar la digestión. Y bueno, la idea es que uno coma algo rico y a la vez que sea nutritivo. ¿Desde qué año están, Delfi? ¿Y cuántos empleados tienen? ¿Es una empresa familiar? ¿Les cuesta mucho con esta realidad argentina que estamos pasando ahora? Me imagino que habrán pasado por un montón de etapas. Pero ¿desde qué año están? Contame un poco la historia esta. Dale. Mira, mi papá empezó en 1987. Estuvieron dos años produciendo y probando. Y ya después, en 1989, registraron la marca. Y ahí, bueno, ya empezaron de a poco a incorporar cada vez más empleados en lo que es la fabricación. Después, cada vez se empieza a hacer como un problema cada vez más grande de procesar, de administrar y demás. Y fue creciendo como paulatino. Fue algo que se fue acompañando a lo largo de los años. Bien, mira, yo hago ultramaratón, hago mucho deporte y consumo los productos de ustedes porque me pasa eso. Me cuido mucho y ustedes tienen muchos productos con fibra o más light. O sea, que podemos comer rico, cuidarnos. Esto de ser celíaco y también poder darte el gusto y otras enfermedades que ya nos dirás, no sé si está bien dicho, como la celiaquía o no apto. Y esto también te quería preguntar. Esta movida nueva de lo vegano, que ustedes también están interiorizados, ¿cómo los agarró? ¿De qué forma fueron como moviendo sus productos para apto vegano? Sí, en realidad, cuando empezamos a interesarnos en el tema, empezamos a investigar sobre nuestros productos, si ya eran aptos o no. Y había muchos que ya lo eran. Era como una noticia para nosotros porque nunca lo clasificamos. Pero la diferencia que radica entre una galletita común y una galletita light es que la galletita común tiene grasa animal y la dietética tiene aceite o, bueno, depende de lo que uno usa, ¿no? Nosotros usamos aceite alto oleico. Entonces, muchas cosas, por casualidad, ya eran aptas. Y otras las estuvimos trabajando para poder modificarlas en ingredientes que al resto de nuestro mercado no le afectaba, sino que incorporamos los clientes que en algún momento, al volverse veganos, dejaron de consumir estos productos. Entonces, comenzamos a incluirlos. Yo me quiero ir al alfajor, ¿no? Porque la verdad que me llamó mucho la atención, endulzado con stevia, aprobado por la Federación Argentina de Diabetes, 100 calorías, 17 carbohidratos. O sea que es más o menos lo mismo que una barra de cereal, un yogur light o un alfajor de arroz, pero mucho más rico. Y esto me da fe, Majo, porque yo todavía no los probé, pero Majo hace que sí con la cabeza para los que están siguiéndonos. ¿Y los budines? ¡Y los budines! Y los budines me estaba olvidando. Sí, mira, la sociedad argentina... Perdón, ¿cómo? Que comes sin culpa. Claro. Y sí, además te llena porque tiene mucha cantidad de fibra. El alfajor tiene muy poca cantidad de azúcar, pero igual está aprobado por la Sociedad Argentina de Diabetes y la Federación Argentina de Diabetes. Esto es porque cuando los fuimos a consultar con ellos, nos explicaron que en realidad la persona que tiene diabetes no tiene una alergia o intolerancia al azúcar, como sí pasa con los celíacos al gluten. Sino que tienen que mantener una alimentación baja en carbohidratos y alta en fibra y proteína. Y el alfajor cumple con esos requerimientos. Entonces, nada, nos explicaban que en realidad era ideal para una persona con diabetes porque se puede llenar, le puede gustar y no le va a cambiar mucho, no le va a generar un pico de glucemia. Claro. Entonces, por eso es que está recomendado por ellos. Bien. Y, Delfi, para ir cerrando, quería saber que está buenísimo. ¿Pueden comer los niños todos estos productos? Que viste que a veces las madres nos asustamos, pero no, todo lo contrario. Está buenísimo para que los niños puedan comer. Y ahora que se acercan las fiestas, quería que nos cuentes un poco qué pueden comer los nenes y qué podemos comprar de sus productos, como este budín que está buenísimo para las fiestas que se acercan y comer un poco más sano. Lo de la culpa era broma, pero digo, los que hacemos deporte y nos cuiden a cuidarnos, y los que no hacen deporte también. Para cuidarse, ¿qué pueden elegir en la página web de todo lo que tienen? Claro. En realidad, todos los productos, ya te digo, son todos dietéticos y no van a encontrar un sabor raro. Así que los chicos tranquilamente lo pueden consumir. Después, en lo que es el alfajor puntual, obviamente que si vos lo comparás con el resto de los alfajores, todos tienen mucha más cantidad de azúcar, mucha más cantidad de grasa. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor. Porque si quieren comer un alfajor o quieren comer algo dulce o algo rico en el recreo o en las fiestas, es mucho mejor tender a ese producto. Lo mismo las galletitas. Claro. Entonces, es la idea de que sea como un mejor bienestar. Tengo Majito y Delfín, tengo budines, fideos, galletas de arroz, galletitas que ya la nombraste, grisines, marineritas, mermeladas, pan dulce. Tiene todo, ¿no? Está buenísimo. Y aparte, lo que nos gusta, Delfi, es apoyar una empresa argentina que nos imaginamos el laburo que debe ser para ustedes mostrar. Queríamos mostrar, además de contar los productos, el otro lado del esfuerzo que es mantener una empresa con tantos empleados que se me hace que debe ser bastante familiar, bastante amigable. Y bueno, y decirles que fue uno de los peores absolutos con toda esta movida. Bueno, sí. Mi papá en estos más de 30 años siempre priorizó mantener el trabajo de la gente, sacar distintas variedades como para, si baja un poco la venta, poder mantener a la gente. Entonces, está bueno. Nosotros no exportamos, entonces depende básicamente del mercado interno. Bueno, las galletitas de algarroa y los budines son una cosa de locos. Adrien, te juro que de verdad necesitarlos porque son, le ponen productos, están buenísimos. Gracias por todo lo que nos contaron, Adri, no sé si querés agregar algo más. No, no, estoy mirando la página para que la gente se meta. Ceral.com.ar, lo van a descubrir ellos. Fideos integrales de morrón, con lo que me gustan eso, por favor. De espinaca. Sí, hicimos algunos productos con harina integral porque, bueno, vimos que estaba atendiendo a eso el mercado. Y, bueno, es obvio que es mucho más sano también. Claro, y buen precio además. Budín marmolado sin frutas, con frutas, con arándanos. Bueno, el que dijiste vos, Majito, también los alfajores. Sí. No, 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 me encanta. Me encanta, o sea que... Muchas gracias. Cuatro, cuando tengan nuevos productos, avísanos y seguimos difundiendo por la radio todo lo que tengan. Dale, en febrero vamos a sacar un producto sorpresa. Ah, no, no, pará, 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 un título, un título, el producto sorpresa que viene por el lado de... De alfajor. Ah, ahí está, listo, 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 ya me quedé con eso, me encantó. Venís al piso, Delphi, con los alfajores, así los probamos y nos cuentan las recetas o cómo se hace un alfajor, si te gusta la idea. Los esperamos. Dale, dale, dale. Bueno, muchísimas gracias, chicos. A ustedes y gracias por el compromiso, por el laburo, por seguir con lo de tu papá también, ¿no? Que, bueno, es un legado y desde acá nuestro reconocimiento. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Un abrazo grande. Gracias. Y a vos también, Majito, gracias por este notón. Tenemos que, desde nuestro lugar, Adri, nosotros siempre ponemos nuestro granito de arena. Es un poco ser solidario también, ¿no? Ayudar a estas empresas, por más que sean pequeñas, grandes. Desde que hace un emprendimiento chiquitito, una billetera con un descarte, hasta que hace un producto vegano, que también ayuda a usar grasa animal, que está buenísimo. Digo, todo va de la mano, fíjate, un alfajor y alguien que viene de la COP y nos cuenta algo tan terrible como la deforestación en Argentina. Gracias.